¿Qué de calorías tiene esto, eh? ¿Que te importa eso? ¿Y cómo no me voy a importar? Es muy importante en nuestra carrera. Igual es un postre, un postre un día. Para, para, para. Esto. Tocá. Tocá, borrucha. Tocá, tocá. Tocá, tocá, tocá. Eh, Rubén. No. Fabián. Ah, Fabián. Fabián, Rubián, Fabián. Sí, en verdad soy una borrucha arrepentida. Pero me voy a llamar a lo que querés venir. ¿Moralo? No le podés retrucar nada porque ella siempre te contesta, eh. Siempre te contesta. Gracias.